La pelota en el rival Muy bien, ha conseguido despejar Y dispara Gol, 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 gol Gol, gol, gol Que coloca uno arriba al equipo, Paco Ahora la cosa Ha estado ahí, ahí Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego Oye, Paco, mentiríamos si dijéramos Que esto es una sorpresa, ¿no? Pues sí, Manolo, es el equipo más fuerte Y ha buscado el gol desde el principio Así que esto es más o menos lo esperado